con Vinicio Mene, aquí están las acciones en el recuento, lo más importante de esta primera parte del buen trabajo que hace el equipo Punta Arenas en este Morera Soto aquí el primer aviso, una pelota que no alcanza mejor Ariel Santana por poco y ahí estaba el primer gol del encuentro, después vino el mismo Rafael Rodríguez probando de media distancia, es un hombre que le pega bien a la pelota, le pega muy bien al balón Alajuelen se equilibra y el partido se pone de ida y vuelta después entraríamos a esos encuentros en donde no hay claridad en el transporte de la pelota antes vemos como la devuelve aquí Gavas, no Elías Palma, era el que devolvía y el que remataba fue Leandriño, pero con pocas posibilidades si van el buen pasabola del equipo de Punta Arenas, quítate, le dice Rafael a Diego Brenes y saca una raya para el primer y único gol del partido, minuto 32 aquí está la acción, vean ustedes lindo, el remate a Marco de Rafael poniendo un golazo en contra del equipo Alajuelense con una disposición, decíamos, ese jugador que se mueve por todo el frente del ataque es el armador del equipo de Punta Arenas en tres cuartos de cancha esto pues compromete a la liga que no tuvo muchas oportunidades pero intentó reaccionar aquí con Salvatierra de cabeza y después bueno la jugada lamentable con la que termina esta primera parte primero el golpe sobre Luis Miguel Valle y aquí está Elliot Farrier que si sacó el codo Elliot lo sacó Elías apura la llegada del doctor porque pues había sangre el codazo es una mala técnica a la hora de ir al salto está un poco atrás intenta protegerse pero esa protección le sale cara al equipo de Punta Arenas que se va, o el equipo de Punta Arenas que se va al descanso con la venida